Música Cerca del 80% de los locatarios de Mercageme se manifestaron contra la tesorera de la Administración del Inmueble, Lourdes Ortiz Cano, a quienes le exigieron en su local finanzas sanas y un balance del estado financiero del inmueble. Los manifestantes argumentan que mensualmente el administrador recibía más de 500 mil pesos por diferentes conceptos como el pago del estacionamiento, baños públicos y renta de puestos alrededor de Mercageme. Desde hace 15 días diferentes comerciantes decidieron tomar el estacionamiento del lugar exigiendo un balance en el estado financiero, lo que la gota que derramó el vaso fue por un vendedor de aguas frescas a quienes la Administración del Inmueble decidió cortar la luz por afertar el agua con un precio muy por debajo del otro local, afín a la Administración del Mercado Municipal, por lo que diferentes locatarios le dieron el apoyo y el conflicto siguió creciendo hasta este día que decidieron tomar los baños públicos y dejarlos libres a todo público. Dentro de las demandas afirman que es increíble que a pesar de que entre tanto dinero no se use para arreglos del inmueble y mostraron los deterioros en pintura, el encableado y el mal aspecto que tiene el inmueble ya que no se le hace ningún arreglo, además de que los baños tanto de los hombres como las mujeres únicamente funcionan el 30% de su capacidad ya que están inutilizables. Con una información de Germán Osuna. No sé para qué siguen con su juego. No, claro que no es un juego. Es un juego para ti. Es un juego para ti, porque tú no te estás viendo venir. No, no, claro que no.